Epale, buenos días señores, hoy es un buen día para ir de compras y es que últimamente ha estado bien difícil conseguir zapatos en sneakers apps que es lo que siempre uso para conseguir zapatos, los bots y todo este tema me tiene un poquito cansado pero lo que vamos a hacer es que nos vamos a llegar a el outlet de Chicago un outlet por aquí cerca donde yo sé que hay una Nike Store y varias marcas a ver si conseguimos algún unicornio por ahí porque siempre en esos outlets ellos mandan alguna grasita nueva entonces lo que vamos a hacer es correr para allá y mostrarles cómo es ir a cazar un unicornio en un outlet de Chicago ya llegamos a el outlet que les comenté en el intro aquí anda Mr. Sebas también con su mascarilla como les dije ya el tema de agarrar zapatos por sneakers app es bien difícil food doctor, food action, por lo menos aquí en Chicago, Chepacabén entonces una de las cosas que yo he notado muchísimo desde el tiempo que vivo aquí es que hay muchos outlets y dentro de los outlets hay Nike, Puma, Adidas, hasta Gucci entonces yo dije bueno vamos a ver que nos conseguimos en el outlet para llevarlo para el canal así que vámonos con este peluchito, Gabby anda por allá también el vicio el vicio del centro comercial, el vicio para la barriga, el vicio wow señores, miren la línea que hay para entrar al Gucci Store del outlet la verdad no sé qué están regalando o qué hay de bueno en la tienda pero como les comenté esto es un outlet y a veces tú consigues 50, 60, hasta 70% de descuento en marcas como Gucci mmm acá hay Tommy también Armani está aquí al frente, no tiene línea y allá dice 40% pero algo bueno tiene que haber aquí en esta tienda voy a pasar por un ladito a ver si consigo cuál es la razón ok no pude pasar un ladito de Gucci hay demasiada gente y no me dejaron Michael Kors, Colin Emery Losegna, Prada en la esquina Moncler over there otro Gucci ¿Vale? ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el piso de abajo aquí hay Disney outlet 2 para la gente que le encanta Disney Abercrombie que hay más tienditas pero en este piso es donde está New Balance Nike Puma ahí vamos a ver si le echamos un ojito a ver qué cazamos y qué conseguimos por ahí me quedé pegando un grito porque para entrar aquí también hay una cola de lado y lado vamos a entrar a ver un poquito bueno pero esta cola vale más la pena miren eso es puro fuego lo que hay en el suelo hay cola hacemos la cola o no casa la cola para eso viene converse está al frente y tiene 60% de descuento bueno savings up to 60 así que le explico la cola para entrar hay que hacerla primero de este lado y de aquí te van pasando a la cola de al frente y ahí es que tú puedes llegar y entrar para poder ver hago un conyolo entonces no no se capa de la cola ni ni aquí y más por la situación entonces vamos a hacer la colita a ver que nos conseguimos aquí adentro yo de buena gente pregunte se puede agravar y me acaban de decir que no pero si yo veo alguito lo grabó rapidito chun 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 y les muestro preso y todo que es lo que más me gustaría ver pero graban mucho así en la tienda ya estamos aquí en la entrada pero tenemos que pasar a aquella fila para después vuelve a entrar pero bueno y vemos cómo hacemos qué opinan de que no nos dejen grabar dentro de la tienda está bien o está mal no vamos a hacer nada más lo vamos a grabar con los zapatos pero no nos dejan grabar dentro de la tienda señores esto es otro comercial que ustedes van a ver mucha gente con maletas porque este centro comercial queda literalmente detrás del aeropuerto como cinco minutos al aeropuerto y mucha gente que para no esperar en él en el aeropuerto por su vuelo viene aquí hace tiempo acá a comprar cosas comer y después se van al aeropuerto a tomar su vuelo una buena forma de esperar ya casi casi estamos dentro de la tienda estamos del otro lado ya haciendo la fila vamos a ver qué vemos yo la vi estamos adentro esta parte de ahí es la que yo siempre vengo y busco a ver qué consigo esto me llamó la atención yo una vez estaba aquí y yo estaba al lado de una persona y vio uno uno y cuando lo fui a agarrar me lo ganó no peleamos porque bueno pero me lo ganó en esta tienda estamos viendo a ver si sale un unicornio aquí si hay unas que otras siluetas que uno dice bueno por 40 dólares no están tan mal no pero estoy cazando un unicornio a ver qué veo un unicornio a mí sí me gustaban estos zapatos los 70 pero me gustan mucho el del año pasado pero no lo pude conseguir porque una locura como siempre pero vamos a meternos por los pasillos a ver qué vemos que hay ahí para ver estamos ahora en la parte de woman aquí hay un jordan 1 no me gustan mucho y cuánto vale ese 99 sé que un presto a cómo se apreció otro color como el de ahorita No, es otro materialista. Flyknits. Vamos a ver qué... qué unicornio conseguimos en el lado de las mujeres. Converse. ¿Cuánto huele en esto? ¿Cómo dice? Vamos a ver, aquí me llama la atención esta suela de unos React. Nada Sebastián, no hemos conseguido un unicornio. Oh, espérate. Aquí hay unos de niños. Unos Jordan 4. Está bueno el color. Pero son púrpuras como de niños. Oh, míralo aquí, 79.97. Ahí conseguimos otro lado. Los alemanes van a conseguir hasta talla pre-school, chiquita. Aquí hay pre-school, grade school. O sea, de bebé, de niño, adolescente, todo. Creo que he conseguido un unicornio. Creo que los he conseguido. Creo que los he conseguido. Sí, sí. 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 Bueno señores, ya salimos, se nos pegó algo de la tienda, algo para Sebas, algo para mí, ahora me estoy criticando sin pila, tengo otra pila en el carro, sino yo... ¡Suscríbete al canal!